Hola hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas de Nueva York y zonas aledañas. Les invito a que me acompañen a compartir una noche folclórica dominicana en el Lehman Center del Bronx, el próximo 18 de mayo a las 8 de la noche. Estaremos disfrutando de la buena música de Ruby Perez, No debí quererte siempre reina, porque ahora tengo la pena. El Jeffrey, y el merengue típico de Fidelina Pascual. Acompañados todos por un ballet folclórico dominicano. Ven con nosotros para que disfrutemos esta noche maravillosa, a ritmo de merengue y apoyando nuestra cultura y nuestra dominicanidad. No faltes. No faltes. No faltes.